¿Qué es la sociedad de corresponsabilidad? Y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Este es un proyecto que entró en algunos puntos de discusión, fundamentalmente de carácter ideológico en la definición de algunos temas básicos, como son los conceptos de género, que obviamente estimamos que era prudente que en un proyecto tan importante como este existiese una definición conceptual, ya que esta palabra está contenida 72 veces en el proyecto de ley, pero no lo define. En ese mismo contexto, creemos, Presidente, que estos conceptos que entraron en algunas discusiones, género, maternidad y familia, obviamente que generaron una discusión que razonable y legítimamente tenía que estar contenida en un proyecto tan importante. Presidente, que nos parece un avance importante lo que se ha señalado respecto a algunos conceptos, porque además el propio brazo operativo del Ministerio de la Mujer, que es el Servicio Nacional de la Mujer, contempla en su ley institucional, específicamente el artículo segundo, letra E, la ley del CERNAM me refiero, en relación al tema de la maternidad. Y fantástico que así sea, porque además el propio Ministerio contempla, ¿no es cierto?, y reconoce la existencia de esta institución como el brazo operativo del propio Ministerio de la Mujer. Por eso, que es absolutamente razonable señalar que desde nuestro sector apoyamos absolutamente la construcción del Ministerio de la Mujer. Lo segundo, Presidente, que creo que queda absolutamente claro para evitar cualquier discusión ideológica, somos absolutamente partidarios y entendemos de la corresponsabilidad en la construcción de la sociedad que tenemos entre hombres y mujeres. De la corresponsabilidad, no asignamos a la mujer ningún atributo particular, salvo el privilegio que tiene nosotros de la maternidad. Queremos un Ministerio de la Mujer para la mujer, que promueva la sociedad inclusiva que necesitamos en la sociedad, que promueva la igualdad en materia de derechos, que construya una verdadera cultura que termine con todo tipo de discriminación entre ambos sexos. Este Ministerio tiene un tremendo papel institucional, un tremendo rol histórico, que garantizan y enormous un всех que se equipara. Tuve 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 tuve... ... ... Gracias.